Música De poder ellos medios hacer sus videos Que empieza virtual Lo que 10 años después estamos viendo acá con este encuentro Música El tema es de la red Que quizás una Música Semana, meses El arte de hacer mapas Trabajo colaborativo Y de encuentro de esta cantidad de iniciativas Es un mundo que se abre Como un ámbito sonoro Música Y también la posibilidad de establecer vínculos Música 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 ¡Gracias!